Lo primero que vamos a hacer es aplicar en el área de los ojos un primer como este que es el Porefessional de Benefit. Esta sombra que se llama Soft Brown de MAC la vamos a aplicar como un color de transición en toda la cuenca del ojo con un pincel compacto y redondo. Vamos a poner una sombra blanca como base en el párpado móvil para que el próximo color se vea más puro. Esta es una sombra bronce dorada de Inglot, les dejo el nombre en la caja de descripción y la vamos a poner un poco más abajo que el color de transición, en toda la cuenca del ojo sin difuminarla hasta tan arriba. Esta es la sombra Half-Baked de la paleta Naked de Urban Decay, la vamos a poner sobre el blanco que pusimos en el párpado móvil. Ahora con un pincel en forma de lápiz vamos a aplicar esta sombra que se llama Carkle Brown de MAC en la cuenca del ojo y en la vea externa para darle más profundidad. Con esta brocha no estamos intentando difuminar, solamente aplicar el color donde lo queremos. Pero como igual es muy importante siempre difuminar todo, con una brocha para esto y el dorado de Inglot o el Soft Brown de MAC mezcla los colores para evitar líneas fuertes. Esta es la sombra Twins de MAC, es un café como un acarado, lo vamos a aplicar con una brocha compacta en la parte externa del ojo para oscurecerlo un poquito y para darle profundidad. Luego lo difuminamos. Con el color Toasted de la misma paleta de Urban Decay lo vamos a poner en la parte exterior del ojo para hacerlo ver más ahumado. Como este color es más oscuro tenemos que difuminarlo muy bien. Para darle más intensidad al brillo del ojo vamos a utilizar el iluminador Opal de Becca y lo vamos a poner justo en el centro del párpado móvil. Con un delineador líquido o en gel como este que es Black Ink de Bobbi Brown vamos a delinear el párpado superior. Rellenamos las cejas como lo haríamos normalmente. Aplicamos la base, yo hoy estoy probando una de CoverGirl que compré. El color es un poquito más oscuro pero es porque tengo la cara muchísimo más clara que el cuero. Es la 220 All Soft Honey de la colección Ready, Set, Gorgeous. Y la aplico con una esponja húmeda. Esta es una paleta de bases y correctores de Bobbi Brown. La verdad es que las bases son muy pesadas entonces generalmente yo las utilizo como correctores. Voy a utilizar el color Warm Ivory desde la parte interna del ojo donde están las ojeras y en forma de un triángulo invertido para iluminar. Este mismo color lo utilizo para iluminar el resto de zonas. Con el color Warm Almond que es un poquito más oscuro vamos a hacer un contorno muy natural. Lo ponemos en las zonas que queremos oscurecer y lo difuminamos con la misma esponja. Luego sellamos la base con un polvo. Yo le quería dar un poco más de cobertura a la base que había puesto antes entonces estoy utilizando el polvo Studio Fix de MAC en C3 que es realmente un polvo básico. Este es el bronzer Hoola de Benefit pero pueden utilizar cualquier bronzer mate que tengan. Lo aplicamos sobre el contorno para oscurecerlo y que nos dure más. Voy a utilizar un rubor de la colección Fit Me de Maybelline que de verdad últimamente están mis favoritos. Este es en el tono Deep Cora que es súper natural y tiene unos visitos dorados. Me recuerda muchísimo a uno de los rubores de Nars. Entonces quería iluminar todavía más el párpado móvil entonces me puse esta sombra de Clinique que se llama Daybreak que es súper súper bonita. Ahora sí con esta sombra vino de Inglot que les dejo también el nombre en la caja de descripción. Voy a darle un tinte a los ojos. Para hacer esto vamos a utilizar un pincel que sea para difuminar. Lo llenamos de producto y lo sacudimos el exceso. Luego lo volvemos a llenar y volvemos a sacudir el exceso. Y con movimientos circulares y muy muy pasito empezamos a darle color a la cuenca del ojo. Lo vamos intensificando a medida que ponemos más color y difuminamos hacia afuera. Es mejor de poquitos y no llegar con el pincel llenísimo de color de una sola vez. Con un pincel plano ponemos el color vino en las pestañas de abajo. No en la línea del agua sino donde crecen las pestañas. Con la sombra de Clinique iluminamos el lagrimal. Nuevamente aplicamos Half Bake en el párpado móvil para dar un dorado más amarillo que blanco. Con el mismo café que utilizamos antes vamos a oscurecer más el ojo y a mezclar los colores. También lo llevamos a las pestañas de abajo. Con el color Brûlée de MAC vamos a iluminar el hueso de las cejas y a difuminar un poco el rojo. Ponemos pestañina en las pestañas de arriba y abajo. Y si ustedes quieren pueden ponerse pestañas postizas para agrandar los ojos. Si quieren pueden dejar el look así o para volverlo todavía más intenso. Y por el propósito de este video vamos a delinear los labios con el lápiz Burgundy de MAC y el labial Diva también de MAC. Y ya está listo este look. Si les gustó y quieren ver más videos como este los invito a darle like y a suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.